La sala declaró con lugar el recurso de amparo que presentó el generaleño Francisco Matamoros Bonilla sobre la forma en que se realiza la prueba para incorporarse al Colegio de Abogados de Costa Rica. La demanda fue presentada el 26 de mayo de este año y la resolución fue emitida el 26 de junio anterior. El denunciante dijo que el 10 de mayo de este 2015 iniciaron el curso de deontología jurídica y que ese mismo día los participantes se percataron de que no les habían suministrado el temario con los objetivos y contenidos mínimos que se pretendían evaluar en el examen de excelencia académica, que es aplicado al final. Matamoros señaló que de una manera verbal lo solicitó a la junta directiva del colegio, pero que no le brindaron información al respecto. Tienen que hacer un examen, tienen que hacer un curso que consta aproximadamente de un mes. En ese curso se lleva la materia de deontología jurídica y al final se culmina con una prueba de 50 preguntas que es la que están aplicando ahorita. Básicamente al inicio nosotros pedimos un temario que se nos dijera en qué iba a consistir la prueba porque queríamos prepararnos de la mejor forma. Al final del curso todavía no habíamos recibido el temario, entonces solicitamos a la sala que obligara al colegio a entregarnos el temario y bueno, eso es lo que la sala falló con lugar. El abogado dijo a SNS un noticias que para este tipo de pruebas no se especifica con anticipación lo que entrará, pues pretenden que el profesional memorice todos los artículos de las leyes, cuando en realidad debería es saber aplicarlos. El colegio te envía una lista de materias y te dice te va a salir el código procesal civil, te va a salir el código civil, te va a salir la constitución política, te va a salir un montón de normativa y te dice que va a salir conocimientos generales de eso, pero no te dice qué son conocimientos generales. Te puede preguntar básicamente qué dice el 301 del código civil y eso lo toman como general. Básicamente un abogado no tiene que conocer todos los artículos de memoria porque para eso están los códigos. El abogado en realidad lo que tiene que hacer es saber cómo aplicar ese normativo y bueno, en este sentido fue lo que quisimos que la sala obligara al colegio a entregar. Con esa resolución dice sentirse satisfecho, pues marca un precedente. Bueno, con mucha alegría la verdad porque es un recurso de amparo que se le gana al colegio de abogados. Nosotros creemos que sienta un precedente en el sentido de que, bueno, ya lo vimos en días anteriores, el colegio fue muy enfático en que muchos estudiantes se quedan, incluso hablaron de términos de que tres de cada diez son los que pasan, pero en realidad la gente no conoce que esos tres de cada diez pasan porque tal vez les preguntaron cosas muy propias que conocen. Tras la resolución de la sala constitucional el colegio tiene un plazo de diez días para responder y dar su posición al respecto.